Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien Antes de ver este video, si te deseas puedes pinchar en el botón de arriba y puedes ver top 5 curiosidades sobre la película donde se ven relaciones prohibidas, despedidas al director y una cancelación de última hora de un gran cantante estadounidense Todos los errores de Bohemian Rhapsody tiene sobre la vida real de Freddie Mercury Si no has visto Bohemian Rhapsody te advierto, ojo pilas, este video está lleno de muchos spoilers La biografía de Freddie Mercury tuvo el segundo mayor estreno de una biografía musical en la historia solo detrás de Strine Auto Captain 2005 y se llevó globalmente 122,5 millones de dólares con un presupuesto de solo 52 millones de dólares Así que la película protagonizada por Rami Malek no solo hizo que Fox ganara mucho dinero sino también que mucha gente esté atenta a la versión que presentan sobre la historia de Mercury y su banda llamada Queen A pesar de que estoy feliz por todos los involucrados tengo que admitir que el éxito está un poco preocupante ¿Por qué? te preguntarás Bueno, porque las muchas equivocaciones que tuvo la película dirigida por Brian Singer con los miembros de la banda Brian May y Roger Tyler como consultores creativos pero los cambios hechos y distorsionados intencionalmente a la historia de la banda fueron muchos Si saliste de Bohemian Rhapsody pensando que la película era real, bueno, lo que tengo que decirte te sorprenderá 1. ¿Cómo Freddy conoció verdaderamente a los chicos de la banda Queen? Como cuenta la película, un joven Freddy Balsura en ese momento todavía aferrado a su apellido familiar y trabajando como maletero del aeropuerto de Hintzong en Londres se apareció en un concierto de la banda Temprana de May y Taylor la misma noche que su cantante principal renunció y logró ingresar al grupo gracias a sus poderes de persuasión En la vida real, Mercury fue amigo de la banda desde principios de 1969 cuando conoció al cantante principal Tim Stemple a principios de 1970 cuando Tim renunció, Mercury estaba viviendo con Mike y Taylor también estuvo en un par de bandas propias antes del nacimiento de Queen en abril del año 72 2. ¿Cómo Freddy Mercury conoció verdaderamente a Mary? En Bohemia Rhapsody, Freddy conoció a Mary Austin, su novia y eterna compañera en la noche que él conoció a la banda diciéndole que le gustaba su chaqueta y después buscándole en su trabajo la tienda de modas llamada Viva para invitarla a salir La verdad, sin embargo, es tan complicada como su historia con Mike y Taylor Mike y Mercury Mike explicó en el documental del 2000 Freddy Mercury, una historia nunca contada y fue Mike quien salió primero con Mary Austin, no Mercury De manera lo suficientemente extraña Mary fue la chica que escogió entre Taylor y Mercury y fueron amantes por mucho tiempo ¿Cómo Freddy conoció a Jim? según la película un borracho Freddy se le insinó torpemente a un mesero en una de sus extravagantes fiestas mientras la noche se convertía en día y todo el mundo se iba lo rechaza pero terminan conversando hasta que sale el sol y años después el cantante lo busca en la guía telefónica y comienzan a salir en la vida real Jim Houston trabajaba como peluquero en el hotel Sovai cuando conoció a Mercury en el club Gay Haven durante marzo de 1985 siguieron juntos hasta la muerte de Mercury relacionada con el SIDA en 1991 para que luego digan que el amor verdadero en la comunidad LGTB no existe ¿Quién fue? Ray Poster en la película Mike Mayer tiene un cameo como el ejecutivo de la disquera Emmy Music Ray Poster quien le dice a la banda que no lanzará Bohemian Rhapsody como sencillo Poster nunca existió en la vida real el personaje está vagamente basado en el director de Emmy Roy Paterton quien fue un gran fanático de la banda sin embargo se creía que la canción era demasiado larga como para ser un sencillo el asunto de proyecto solista de Mercury en la película Freddy le revela a la banda que firmó el contrato como solista a sus espaldas y que quiere tomarse un largo descanso lo que enfurece a Mike Taylor y al bajista John Deacon en realidad no hubo distanciamiento mientras Mercury grababa su debut como solista en 1985 Mr. Buck Gwyn el mismo tiempo que Queen estrenó A War en 1984 durante la época en que se embarcaron en una gira de 48 shows oh y sobre la noción de que Freddy fue el primero y único miembro en grabar en solista Taylor se adelantó con Fall in Space en 1981 su primer disco como solista algo que los consultores creativos Mike y Taylor convenientemente dejaron por fuera de la película el diagnóstico de VIH de Freddy Mercury en la película Freddy le revela a la banda que es VIH positivo durante unos ensayos para la importante presentación en Light Eye Laundrum en el verano de 1985 sin embargo a pesar de que el momento exacto en que Mercury contrajo a la enfermedad sigue siendo un misterio una prueba de VIH que tomó en 1987 fue la que le dio los trágicos resultados la confirmación la obtuvo cuando sus doctores contactaron a Austin para darle la urgente noticia ya que el cantante evitó sus llamadas el propio Taylor cuenta que la banda solo lo supo hasta principios de 1989 Lifehike no fue una reunión en la película en el momento en que Freddy y los chicos llegan al estadio Wendley para la presentación de 25 minutos que revitalizó en su carrera en el verano de 1985 según tenían años sin hablarse ni tocar juntos por supuesto eso está muy lejos de la verdad ¿por qué? el último show de su gira promocional para A War fue apenas 8 semanas antes de Light Eye así que a pesar de que es más dramático ver a los chicos hacer las paces y reconciliarse para presentarse mientras Freddy acepta su diagnóstico fatal nada de eso sucedió de esa manera otra mentira más de la película déjenme saber en la caja de comentarios que piensan al respecto pues en lo particular yo estoy en shock estoy en dramático no lo puedo creer porque me siento estafado que me devuelvan los 8000 de la entrada me despido bye recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter no siento más me despido no lo puedo creer que me despido y no lo puedo creer que me despido Gracias.